Y por el parque verte pasar son las cosillas que tienes cuando salgo a navegar. Ahí en tu red de mi gana, tus besos me llaman, los días que pasan. Mira si tú no estás, mi caja ahí. Y tú canta y canta y canta, no me la vas a entender. Una queja tengo contigo, no me la vas a entender. Que pa' poder hablar contigo, tú te vas a hablar de tus ames. Que pa' poder hablar contigo, tú te vas a hablar de tus ames. Que pa' poder hablar contigo, tú te vas a hablar contigo, tú te vas a hablar contigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Toma que toma! 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 Gracias.